Rey Eterno Hoy me rindo a ti Cristo, hazme a tu imagen Señor Nada me separará de tu perfecto amor Aunque yo quise oír tu vez, estuviste siempre allí con tu amor Con tu amor Me salvaste, me adoptaste como tu hijo Señor Tú mi Padre, me amaste, tu vida diste por mí Nada me separará de tu perfecto amor Aunque yo quise oír tu vez, estuviste siempre allí Nada me separará de tu perfecto amor Aunque yo quise oír tu vez, estuviste siempre allí con tu amor Con tu amor Con tu amor Todo amor Con tu amor Me amaste, mi Padre, en ti confiaré Me amaste, mi Padre, en ti confiaré Tú mi Padre, en ti confiaré Me amaste, 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 mi Padre, en ti confiaré Con tu amor Con tu amor Con tu amor ¡Gracias!